El 3, siempre el 3, refugio, cita, camino, sueño y necesidad. Eso es para Pedro Ernesto esta pequeña guitarra de tres pares de cuerdas que no para de tocar. A él lo conocimos aferrado a su 3, desgranando melodías para bailar, ahogar las penas, enamorarse o conquistar amistades. Hoy vamos tras los pasos musicales de Pedro Ernesto y su 3. Yo soy de Cumanayagua y en Cumanayagua pertenecí desde niño a un taller del profesor Pedro Pablo, que es mi tío. Y yo inicié como percusionista, tocando bongón. Y como en sexto grado ya hacía falta que el grupo en vez de tener al profesor como 3-0, tuviera un 3-0 ya niño también, ¿me entiendes? Porque ya había instrumentistas de todo tipo, incluyendo el bajo, el contrabajo, y no había 3-0. Entonces empiezo a estudiar el 3. Después de haber hecho algunas cosas con la guitarra y eso, algunos acorditos y eso, empiezo con el estudio del 3 a nivel aficionado. Luego estudiando por mis propios medios, buscando información, discos. Recuerda que en aquel momento no había internet tampoco aquí y la gente me traía discos y cosas, música cubana, mucha música cubana. Y empecé ahí a superarme un poco. Luego cogí la Escuela de Instructores de Arte y ahí aproveché mucho a los profesores de guitarras aquí de Cienfos. Gallardo, Ariadna, fueron mis profesores ahí en la escuela. Y ya yo estaba ya dedicado al 3 completamente. Entré a Lisa y en mi inicio y en la escuela fue bastante complicado. Porque yo venía, como se dice vulgarmente, de la escuela de la calle. Aunque había conocido a 3-0 importante, incluso había compartido con Pancho Amaja. Yo no tenía la preparación técnica que tienen los muchachos que llegan de escuelas elementales, de nivel medios. Y allí me encuentro con mi profesora de todos mis años de Lisa, mis 4 años, Eni Rosales. Eni Rosales me corrigió mis problemas técnicos al llegar allí. Yo me preocupaba mucho también por las cosas que no entendía preguntarse. Y además tuve la suerte de tener al profesor Efraín Amador, que es el director de la cátedra de 3 y la U en el ISA. Ese señor, que es mi amigo, me dice el caballo de Cumanayaco. Siempre tuve afinidad por el 3. Por el tema de sonoridad, quizás en mi casa también como una familia de músicos. Porque mi tío, Pedro Pablo, el que me enseñó a tocar tres, siempre me quiso llevar por ese camino. Y mis otros tíos también son músicos. Tengo un tío que es violinista también. Entonces yo escuchaba mucha música cubana desde niño. Los niños se ponían a escuchar música infantil. Y yo tenía puesto en mi casa son, bolero, changüí, de todo. El 3 fue un instrumento creado en Cuba. Por allá por las provincias orientales, en las montañas orientales, los campos. El 3 se parece mucho a instrumentos creados en España, pero no tienen nada que ver su timbre, su sonoridad, su composición. Sus posibilidades son diferentes también. El 3 es derivado de la guitarra, pero por su composición de tres pares de cuerdas. Y además, al ser cuerdas de acero, su sonido es más metálico, sonido más opaco, se apaga con más rapidez que la guitarra. El 3 tiene muchas posibilidades. No se utiliza ya en este momento el 3 solo en el son y en el bolero, sino que tú lo puedes utilizar en cualquier tipo de género musiquero. La historia de Pedro Ernesto está ligada a agrupaciones imprescindibles de la música cienfueguera. Yo que soy su fan, pudiera decirlas por él, pero no quiero fallar y dejar a alguien fuera. Así que Pedri, cuéntanos de esas agrupaciones de las que ha formado parte. Yo inicié mis primeros pasos con Ordara, un grupo profesional de Adecumanayagua, que todavía hacemos nuestras actividades. Tenemos peñas campesinas en Comanayagua, tocamos por las montañas. Los grupos del campo siempre hacen giras por los lugares más desolados, no sé, más lejanos. Después hicimos presionar al grupo Isla Bella, un grupo de aquí de Cienfuegos, que en la actualidad está muy bien, todos están en Rancho Luna. Toqué con Bellacosta muchos años, en el Palatino, en el Hotel Unión, en ese grupo todavía estoy. Con Comanay, tuve tres años de experiencia en Comanay, tocando el laúd. Fuimos a muchos programas en Panmajicaña, viajamos casi Cuba entera, trabajando la música campesina. A ver, cada instrumento tiene sus dificultades. No es que el tres sea más difícil que otro instrumento cordófono, ni percutivo, ni nada. Como todo en la vida, todo lo que vayas a estudiar necesita una preparación, un esfuerzo. Quizás para muchas personas sea un esfuerzo sobre humano. Y ya, el tema es que tienes que llevarlo dentro, tienes que entenderlo, entenderlo lo más fundamental en cada instrumento. Pero el tres, como mismo la guitarra, como mismo el saxofón, usted puede hacer un concierto de tres solo perfectamente. Uno invita, claro, si pudiera invitar a un pianista que te acompañara quizás, para darle mayor riqueza a sonora. Pero con el tres solo perfectamente. Yo me gradué con el doble concierto de bajo, con la profesora Dori Oropesa. Y ese fue lo único que acompañé con el piano, todos los otros los toqué solo en el tres. Incluso cuando ya terminé el ISA, quise empezar aquí un proyecto como para tocar música clásica con el tres. Terminando el ISA empecé en la Avenida Moré, como profesor de tres. Yo en aquel momento era el único graduado del ISA en mi instrumento y eso me ocupaba mucho tiempo. Tanto que la ambición de hacer los conciertos a tres solos no los he podido preparar todavía. Eso lleva mucha preparación. Yo he sido bastante práctico en el tema de los sueños. Lo que he tenido ganas de hacer algo, lo he hecho porque me he esforzado para hacerlo. El año pasado tuve la oportunidad de participar en un concurso que se hizo en homenaje a Arsenio Rodríguez, el Ciego Maravilloso. Y el concurso era por los 100 años de su nacimiento. Y fue patrocinado por la agrupación Arsenio Rodríguez de La Habana. Y ese fue un concurso que se hizo a nivel internacional. Participaron terceros de todos los países, incluso participaron terceros que no eran cubanos. Porque a veces se va a un cubano y participa desde otro país. Y entre los premios de ese concurso está un tres, que ya lo tengo en mi mano. Un tres, diferentes discos de la agrupación. Y una grabación con el Certeto, con el conjunto de Cernio Rodríguez en La Habana. Que es lo que tengo ahí en espera hasta este momento. Por el tema también de la COVID, que sea complicado, del viaje A. Pero que se va a dar en algún momento. Eso es lo que tengo ahora mismo en plan. Así se despide Pedro Ernesto. Pegado a su instrumento, desgranando melodías y dejándonos admirarlo en cada ejecutoria. Y aunque sencillo y modesto, es Tremendo 3.0, orgullo de nuestra asociación.